Esto es La Palabra en Voz. Les habla el Padre Ignacio Reynores de Montevideo. El Evangelio que meditamos hoy está tomado de Lucas, en el capítulo 11, y dice así. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley, Hay de ustedes que construyen los elpulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho, yo les enviaré profetas y apóstoles, matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes, y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribió así los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuesta sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor En este Evangelio, dos veces, Jesús repite la frase, se pedirá cuenta. Se pedirá cuenta a esta generación por sus malas acciones, el haber construido sepulcros para los profetas, como un modo de reparar las faltas de sus padres, pero conservando las mismas disposiciones del corazón, y, por otro lado, la sangre derramada de tantos justos. Dos veces también aparece esa exclamación tan fuerte, hay de ustedes, dirigida a los fariseos y doctores de la ley, que se suma a la que hemos venido escuchando también en el Evangelio de ayer miércoles. Escuchamos un lenguaje fuerte, que toda esta semana nos viene interpelando a cada uno de nosotros en esas actitudes farisaicas que también nosotros tenemos, y que estamos invitados a reconocer y a enmendar. ¿Cuáles serían en vos, cuáles serían en usted, esas actitudes farisaicas? Que estamos invitados como a prestarle atención. Acá aparecen como muy fuertemente marcadas estas actitudes violentas. Tal vez en nuestro caso, obviamente, no lleguen al punto de derramar sangre, pero sí que tenemos esas actitudes como violentas, incisivas, ponzoñosas que hacen daño, que hieren el corazón de nuestros hermanos, de que frustran. O puede también que haya actitudes más bien soberbias, de poseedores de la verdad, como le recrimina Jesús a estos fariseos. Actitudes nuestras que pueden ser que no faciliten el diálogo, que no generen trabajo colaborativo, y menos aún que faciliten o que permiten el reconocimiento de los aciertos y aportes de los demás. Encontramos entonces en el Evangelio un lenguaje fuerte. Pero mientras tanto, la liturgia de hoy también nos presenta la carta de Pablo a los Efesios. La vamos a empezar a leer hoy y seguirá presente en la liturgia hasta el fin de mes. Pablo nos invita a poner la mirada en Dios y bendecirlo por todo lo que Él hace en favor nuestro. Y va enumerando sus bendiciones, su elección, el predestinarnos para ser hijos adoptivos, la redención, el perdón, el facilitar el poder conocer su voluntad, esto de que lleguemos a la plenitud, a la vida plena con su Hijo Jesús. ¿Dónde ponemos el foco? ¿En Jesús que nos mira y nos invita a prestar atención a eso que tenemos también de fariseico en nuestro corazón? Tal vez sí, tal vez sea un tiempo de eso, de poder reconocer con su mirada, con estas palabras también como fuertes que pueden resonar en nuestro corazón. se nos va a pedir cuenta, se te va a pedir cuenta a vos y a mí de lo que estamos haciendo, de cómo estamos obrando, de la disposición interior, de la rectitud de corazón, con lo que hacemos lo que hacemos. Tal vez en este tiempo del año de la misericordia, en el que venimos ahondando en ese infinito amor de Dios, pueda que surja un pedido de perdón bien hondo. Y tal vez reconocer ese perdón nos lleve, como Pablo a los Efesios, también a alabar al Señor, a bendecirlo, a bendecirlo por todo lo que Él hace en nosotros. Poder hacer entonces hoy también una oración que pueda ser de contrición y a la vez de alabanza, de adoración. Vamos a pedirle al Señor entonces que nuestro corazón se deje mirar por Él, que se deje mirar en toda su verdad y que desde lo que podamos reconocer, desde lo que podamos descubrir en el fondo de nuestro corazón, podemos también hacer que brote ese acto de contrición, humilde Señor, apiádate de mí porque soy pecador, pero que también que surja, que brote el alabanza y bendecirlo por su infinita misericordia. Que en este día entonces el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, que estas palabras fuertes las podamos acoger también con valentía, con sencillez, con humildad, que nos dejemos interpelar por ellas, que podamos también descubrir esa invitación constante a la conversión, a esa metanoía, a ese cambio para poder seguir mejor a Jesús. Te deseo una jornada llena de la bendición de Dios y que Él entonces te colme en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.